¿Te imaginas cómo sería una final de fútbol sin árbitro? A ver, ahora imagínate que el dueño de uno de los equipos te dijera que como el árbitro a veces comete errores, mejor él va a ser el árbitro, el dueño de uno de los equipos. Pues con toda seguridad, cuando haya una decisión apretada, difícil, ¿a quién va a favorecer ese dueño? Pues claro que a su equipo. Entonces eso es lo que está proponiendo López Obrador. No hombre, pues esta sección ya la deberíamos de llamar Hola Ricardo. ¡Wow! ¡Qué apocalipsis se viene según Ricardo Anaya! La pregunta es, ¿para quién? ¿Para Morena o para ellos? Como es costumbre ya deberíamos de hacerle una sección al propio Ricardito Anaya en este canal cada que suba un video, Ricardo nuevamente sube otro video. En esta ocasión, no, ya no habla de montajes, ya no habla del material que cree que le puede proporcionar Carlos Lórez de Mola, no. Habla de las elecciones y el apocalíptico escenario que sería si Morena ganara la mayoría de la Cámara de Diputados. ¿Cómo explica Ricardo Anaya en sus videos? Me encanta, porque parece que tratara con niños de preescolar. Que si el fútbol, que si el partido, que si Juanita, que si Pedrito, vean. ¿Te imaginas cómo sería una final de fútbol sin árbitro? Imagínate por un momento que muriera toda, toda la población de Uruapan. ¿Se acuerdan de lo que les decía en los videos anteriores? O sea, si Juan va a la tienda y le compra a María, el gasto de Juan se convierte en el ingreso de María. Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. Uno de los peores errores que puedes cometer cuando quieres hablar de democracia limpia, sin fraudes, sin anomalías, pues lo peor que puedes hacer, por lo menos en México, es citar a Luis Carlos Ugalde. Un desacuerdo con algunas de las decisiones del INE quiere quitar al árbitro y tomar el control de las elecciones. ¿Quién es Luis Carlos Ugalde? Amigos, es este funcionario de 2006 que en su momento válido la fraudulenta elección federal, esa que terminó con el espuriato de Felipe Calderón Hinojosa y en el cual el primer agraviado fue el que hoy es presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De esos, la distribución por partido es la siguiente. El candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 15 millones 284 votos, que equivalen al 35.89% de la votación total. El candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 14 millones 756 mil 350 votos, que equivalen al 35.31% de la votación total. Sin embargo, Ricardo lo cita como un ejemplo claro de democracia y lo hace en su video refiriéndose a Ugalde que Morena es un peligro para México. Se revive este nuevo mito de Andrés Manuel es un peligro para México. También resulta muy curiosa cómo Anaya quiere regresar a la historia. Supuestamente una de las cosas que más les irrita a la oposición mexicana es cuando Andrés Manuel en las conferencias mañaneras recurre a la historia y nos cuenta pasajes de la misma. Pero ahora Ricardo hace lo mismo. ¿Y qué es lo que dice Ricardo en este pasaje de la historia? ¿Quién era el secretario de Gobernación en el 88? O sea, ¿quién era ese árbitro? Manuel Bartlett. Sí, este. Que ahora es cuatazo de López Obrador y que por eso lo puso al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Teme a Naya que Andrés Manuel quiere regresarnos a la época del 88. Que Andrés Manuel quiere desaparecer el INE así tal cual. Cuando lo más cercano que ha dicho López Obrador ha sido que no le tiene confianza al INE. ¿En qué momento López Obrador ha hablado de desaparecer el INE? ¿En qué momento ha hablado de erradicarlo? Incluso, ¿en qué momento ha hablado de depurarlo? No, lo más que se ha dicho es que no se tiene confianza en el Instituto de su parte. Así que lo que Anaya hace es pura demagogia. También me parece muy gracioso que diga que uno de los tiempos que quiere regresar López Obrador sea en el 88. Porque si hay una elección que López Obrador ha criticado fuertemente pues ha sido justamente la de 1988 donde el presidente de la República ganó entonces por Manuel Bartlett y ese presidente fue Carlos Salinas de Gortari. Ay Manuel, tú como eres López Obradorista no vas a hablar de Manuel Bartlett. No vas a hablar de quién fue el que articuló al fraude electoral. Amigos, yo sí he hablado de Bartlett. Bartlett hemos mencionado en este canal no una sino millones de veces. Y sí, lo digo así tal cual porque así fue. Manuel Bartlett fue un mecanismo indispensable para que se consolidara el fraude de 1988 pero no me crean a mí, créanme al mí del pasado. No, porque ¿saben el retroceso que sería eso? Bueno, sería volver a 1988 cuando los votos se contaban en la Secretaría de Gobernación. El último secretario de Gobernación que contó que invalidó una elección sin un instituto electoral fue Manuel Bartlett. ¿Y saben quién fue el presidente? Que gracias a eso se hizo pues del poder ejecutivo Carlos Salinas de Gortari. Además, algo a considerar Ricardo. Es gracioso que menciones la situación del 88 como si tuviera algo que ver con esta situación. Es decir, Manuel Bartlett no tiene nada que ver con las elecciones actualmente. Pero resulta gracioso que no nombres al partido que gestionó y articuló ese fraude electoral que fue el PRI. Partido que, por cierto, te acabas de aliar. Sí, el PAN, tu amigo, el presidente del PAN, Marco Cortés, ha hecho una alianza que han llamado Vapor México y no sé si te has enterado, pero es el mismo partido en el que te estuviste queje y queje en 2018 que te estaban persiguiendo, que casi eras un preso político, que te mandaban a los agentes del CISEM y tu amigo acaba de hacer una alianza con ellos. Congruencia, por favor, aparece. Finalmente, Ricardo cierra con uno de los peores escenarios posibles jamás hechos por la humanidad política y es que si Morena gana, pues todo, todo se va directito al basurero de la historia, dice Ricardo. Si Morena gana, tal vez sería la última oportunidad en el que tu voto contará. ¿En serio? ¿En serio, Ricardo? Porque muchos dirían eso cuando pasó en 2006 en el fraude electoral o en 2012 en otro fraude electoral que, claro, no ha tan gesticulada hazaña. ¿Y qué me dices de 2018? Anaya dice en su video, a ver, no importa por quién votaste en 2018, pero no importa por quién votaste en 2018. Pensando de alguna manera que alguien votó por él. Pero está bien, vamos a darle el beneficio de la duda. Cierra diciendo este mensaje, tu voto jamás fue tan importante. Y en efecto, Ricardo, al igual como lo dijiste en tu video anterior, estamos totalmente de acuerdos contigo. Este voto de estas elecciones será fundamental para desaparecer a los partidos que durante tanto tiempo le hicieron daño a México. El PRD solamente cuenta con el 2% de la intención del voto. Si los mexicanos se organizan, por un poquito más se desaparecen. Así que, mexicanos ya lo saben, Ricardo saca un video, pura retórica, bla, 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 pero al final, pues aquí estamos. Y decimos, desmentimos, desmenuzamos. Si te ha gustado el video, dale like, comenta qué opinas de Ricardo Anaya y vamos preparándonos para hacer ya una sección porque esto de verdad es deprimente. Esperamos el video de Ricardo la siguiente semana. Creo que está trabajando para nosotros en este momento y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!